¿Qué es lo que hace tiempo venimos peleando? Sí, es algo que hace tiempo venimos peleando y por suerte se viene dando lento porque faltan muchas cosas para realmente preparar bien una Copa América pero bueno, por lo menos esta intención de juntarnos es un pasito que seguramente nos va a ayudar y bueno, ahora entre comillas vivo para esto, entonces quieras o no puedo dedicarme mucho más y a nivel individual siento que mejoré bastante No, la verdad que es un sueño ya de chicas cuando ves los partidos, soñas con esto y nada, vestir la camiseta celeste, sobre todo en el estadio más importante de Uruguay sin duda es algo hermoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!